Hola, somos Ana, Charo y Ali y somos monitoras del Colegio Público La Torre de Paterna. Y vamos a hacer una receta para estar 20 minutos más cerca de ti. Bueno, hola, esta tarde vamos a preparar algo para Charo, porque le gusta mucho el chocolate y le ha pedido un poquito de ayuda en su postre. Y vamos a hacer unos coladas de chocolate caseros, ¿vale? Necesitamos 200 gramos de mantequilla, que está aquí. 200 gramos de chocolate de postre para fundirlo. 2 cucharadas de harina. 4 cucharadas soperas también de azúcar, aunque yo le pongo a veces menos porque me gusta menos dulce. Y 4 huevos, de los que aprovecharemos 2 enteros y 2 yemas solamente, ¿vale? Primero vamos a mezclar los huevos y las yemas con el azúcar. Primero vamos a mezclar los huevos y las huevos y las huevos y las huevos y las huevos. Ponemos el azúcar junto a los huevos y lo batimos bien. Mejor voy a coger unas radillas, que creo que se montarán un poquito mejor. Y así es mucho más fácil en la medida. Alija mía, mueve más un mazalero, por Dios, que se te va a cortar la... Vamos, vamos, mueve. Mejor vamos todo bien. Y mientras tanto lo que voy a hacer es poner la mantequilla a partir en el gron. Y vamos a ir derritiendo también el chocolate, teniendo mucho cuidado para que no se nos queme. Lo partimos de trozos. Ya os recuerdo que el chocolate es para postres. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. 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 Esto no puede tener a los hermanos con los árboles, ay por dios, venga y dale ahí con el brillo. Esto va a estar echando todo súper bien. Vamos a la madera. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Feliz! ¡Chocólaté! Bueno, ya tenemos la masa del punán hecha y nos queda solamente arreglar los moldes que los vamos a untar previamente con mantequilla y un poquito de colacao, que puede ser colacao, un squeak, algo cacao, un polvo que tengáis en casa, ¿vale? Bueno, cogemos un poco de mantequilla con la mano bien lavada, eso sí, y vamos a engrasar los 6 moldes que tenemos. Nos sale para 6 bastante pulguitos. Y ya tenemos los 6 moldes engrasados. Voy a lavarme muy bien las manos. Y ahora vamos a estordorearlos con cacao, un polvo de la clase que tengáis en casa, de la marca que tengáis. Vale, es muy fácil porque le ponéis simplemente a uno y es darle unos golpecitos hasta que llegue al borde, así, y puede ir cayendo en el siguiente, si cae algo, ¿vale? Entonces, va pasando de un molde a otro y ya veréis como se quedan todos perfectamente cubiertos. Y ya está listo. Bueno, ya están perfectamente los 4 engrasados y con el cacao puesto. Ahora vamos a limpiar un poquito toda la zona. Ahora vamos a repartir en los moldes la mezcla que tenemos, ¿vale? Repartiéndola bien para que sea más o menos igual. Y vamos precalentando el horno. Yo ya lo tenía precalentado 200 grados. Arriba y abajo. Bueno, y ahora que ya los tenemos llenos, vamos a hacer la prueba con uno. Porque esto lo ideal es comerlo recién hecho. Hornearlo a 200 grados según el horno unos 7 minutos, como mucho, 8 o 6, dependiendo, hay que tantear un poquito. Y entonces es cuando se eleva y se queda dentro con el chocolate fundido caliente, ¿vale? Vamos a probar con uno solo. Un momento. Bueno, vamos a hacer la prueba con uno. Vamos a introducirlo en el horno a 200 grados. Yo creo que lo voy a tener 8 o 9 minutos. Vamos a probar, ¿vale? Ya veo que es un caldo. Bueno, aquí lo tenemos. Y vamos a inventar el calor bien en el plato sin tomarnos. ¿Veis? Ha salido perfectamente, ¿vale? Ahora que el chocolate esté bien pulido adentro. Lo acompañaría de helado de vainilla normalmente o de nata, pero no tengo en este momento. Simplemente para que veáis cómo se queda por dentro, voy a partirlo para que veáis que el chocolate está dentro y delicioso. Así nos lo comeríamos, vamos, perfectamente y calentito. Espero que os guste. Voy a probarlo. ¡Mmm! Fantástico. Delicioso. ¡Mmm! Me encanta el culán de Alicia con todo ese chocolate fundido. Pero hoy he comprado un montón de fruta porque a mí me encanta. Y había pensado en hacer unas brochetas para merendar. ¿Te apuntas? Antes que nada, nos lavamos muy bien las manos. Cuando ya las tenemos limpias y secas, empezamos a preparar toda la fruta. La vamos a ir cortando y la iremos poniendo en platos o en moles. Entonces, yo empezaré primero con la uva. Vamos a coger granitos de uva. Toda la fruta bien limpia, eso sí. Y a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la fruta, suelo comprar de temporada. Cuando se dice fruta de temporada, nos referimos a que, por ejemplo, ahora en primavera, ya podemos tener fresas, podemos tener sandía. Con unos cuantos granitos, nos falta. Y ahora voy a poner también de la negra. Iremos combinando los sabores y las formas. Los redondos van a ser de uva. Y vamos a hacer también redonditos con sandía. Aquí la tengo. Mirad que pintazo más buena. Sin casi pepitas. Vale, voy a utilizar esto, pero si no, con una misma cucharita también se puede hacer. Esto es muy sencillo, mirad. ¿Ves? Se inserta dentro, se gira y ya te sale la bola. Vamos a ponerla aquí con la uva. A mí es una de las frutas que más me gustan. Así es que voy a hacer bastantes. Porque yo creo que a Alicia y a Charo les va a encantar. Hacemos así varias bolitas. Muy bien. Y con esto ya tenemos todo lo que será redondo. Ahora vamos a cambiar de forma. Tenemos que ir de una en una cortando el rabito y un poquito arriba. Porque a mí es más que nada por estética, ¿eh? Se pueden poner enteras. Pero no me gusta que tenga lo de la punta y que entonces yo lo corto, ¿vale? Cortamos el rabito y solamente un poquito de arriba. Así cuando pasemos el palito de brocheta queda mucho mejor y queda con esta forma. Queda mucho más recto. Las vamos a ir poniendo en el plato. Y lo que sobra, te lo comes. Entonces, a ver, vamos a cortar varias. Otra. Si en lugar de fresas son fresones, que son mucho más cortos, lo que podéis hacer también es darle una forma. En lugar de poner todo el fresón, se corta y se puede hacer un cubito en forma de... en fresa. Lo que pasa es que lo mío sí que son fresas, son más pequeñitas. Entonces lo vamos a hacer así. Y lo que sobra, pa' dentro. Ana, por favor, ¿quieres dejar de comer fruta? Así no nos va a salir en la vida la receta. Si empiezas a comerte la brocheta, a ver qué hacemos. No podemos acabarla. Y la otra, fíjate, mira, venga a comer chocolate. Espera que te la voy a llamar. De verdad, esto no puede ser. No puede ser. ¡Charini! ¿Qué quieres? Por favor. Si no estoy comiendo. ¿Quieres dejar de comer chocolate? Es que no nos vas a dar ni para otro helado de la receta. Qué exagerar. Si apenas estoy comiendo nada, son los trocitos esos, porque no se pueden tirar. Porque así, una entera, ha costado muy buenas. Voy a coger también un plátano, porque con las fresas, las fresas, porque el plátano con las fresas sabe del rechupete. Y esto lo vamos a hacer a rodajas. Y esto lo vamos a hacer a rodajas. Muy bien. Voy a ponerlo aquí y así lo veis. No muy finitas, ¿eh? No muy finitas, más o menos así. Con el mismo grosor. Y para darle también un toque un poquito más ácido, le vamos a poner también un kiwi. Ahora que ya tenemos toda la fruta preparada, lo único que tenemos que hacer es coger los palitos de rochetas y ir metiéndola. Como a nosotros más nos guste, como hay muchas formas y colores, lo combinamos como queramos. Para la presentación, he cogido este plato. Y ahora vamos poniendo la fruta. Empezaremos por las uvas. Recordad, fruta de temporada que estará mucho más buena y siempre muy, muy lavada, ¿eh? Ponemos uno verde, uno negro y otro verde. Muy bien. Ahora podemos continuar con las fresas. Que las abriamos aquí. Fresa. Látano. Kiwi. Otro rojo. Le pondremos la fresa. Y voy a darles una sorpresa. Y voy a darles una sorpresa. Como son muy golosas, mirad. Tengo aquí nubes. O jamones. Cada uno le llama como quiere. Y lo voy a meter también para que se lleven una sorpresita. Y acabamos pinchando con otra fresa. Y acabamos pinchando con otra fresa. Es rápido, ¿eh? Es rápido, ¿eh? De hacer. Los hibes. Fresa. Y acabamos. Tres. Fresa. Látano. Fresa. Muy bien. Que grandota. Y lo voy a llevar. Nada. Unos segundos. Al microondas. Y luego cuando esté un poquito más derretido. Haremos la decoración por encima de las brochetas. Con el chocolate ya caliente. Es mucho más fácil de poder coger una cuchara. Y lo dejamos caer haciendo zig-zag. Hacia aquí y hacia allá. Muy bien. Así caerá como un hilito por todas las frutas. Si cae por encima del plato no pasa nada, ¿eh? Que también queda bonito. Para los que no son tan colosos y que puedan además mojar la brocheta, vamos a poner en un bol pequeño un yogur blanco. Entonces lo movemos bien. ¡Uh! Y lo ponemos. Y servirá para acompañar. Bueno, aquí lo tenéis. ¿Qué os parece? Brochetas de fruta decoradas con chocolate y yogur. Ahora, a merendar. ¡Mmm! Delicioso. Aliana, os ha salido genial. Y recordad que mañana estaremos aquí a la misma hora para acercarnos un poquito más a ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.